Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina. En esta ocasión tenemos una nueva colección para mostrar. Es lo nuevo que sacó Panini del fútbol argentino 2019-2020 de la Superliga. Tenemos el álbum para mostrar y tenemos 5 sobres. Antes de arrancar el video, quiero que sepan que voy a sortear un álbum del fútbol argentino, más 10 sobres, así que tienen que ir a seguirme a mi Instagram que es Collector Cards Argentina que voy a dejar el link en la descripción. Solamente el sorteo va a ser por Instagram, van a tener que seguirme ahí y después les voy a contar cómo es la movida para participar. Así que vamos a entrar en detalle del álbum. Como vemos, dice Futuro Argentino, Superliga 2019-2020. Tenemos el logo de la Superliga y el típico logo que viene de Panini, ahí el jugador de fútbol. Tenemos la portada, el jugador número 10 festejando un gol seguramente, papeles del costado, a los costados. Y dice colección oficial de Panini. Por la parte de atrás tenemos todos los equipos que conforman la Superliga. Y acá dice colección oficial de Panini también. Vamos a entrar en detalle en la parte de adentro. Tenemos el fixture con todas las fechas. Tenemos la figurita 1, 2 y 3, que no sé qué será. En el álbum anterior creo que era la copa y el parche del campeón. Así que es eso. Tenemos las figuritas, que son diferentes a las del año pasado. Así que después vamos a entrar en detalle cuando abramos los sobres. Tenemos esto, que en el álbum del año pasado tampoco lo teníamos. Campeones 2019, que es Racing Club. Tenemos acá la Supercopa, Copa Superliga, deben ser los campeones. Y acá ya damos pie al primer equipo, Aldo Sibi. Tenemos este tipo, este formato de posición de las figuritas. Tenemos el escudo y la camiseta. Por lo que estuve viendo videos, la camiseta ahora es como las camisetas. No, las camisetas no. Los escudos son como las camisetas de antes. Y las camisetas son como los escudos. Las camisetas eran así como tipo con relieve. Y los escudos eran con holograma. Eso intercambiaron. Tenemos a Aldo Sibi. Y acá tenemos la Futbolpedia con información de los equipos. Tenemos a Argentino Junior. Arsenal de Sarandí. No entra muy bien en plano, pero bueno, espero que se vea bien. Tenemos a Atletico de Tucumán. Banfield. Boca Juniors. Central Córdoba. Colón de Santa Fe. Defensa y Justicia. Estudiantes de La Plata. Gimnasia de Grima de La Plata. Godoy Cruz. Huracán. Independiente. Lanus. Newells. Patronato. Racing Club. Riverblade. Rosario Central. San Lorenzo. Talleres. Unión. Y por último tenemos a Vélez Arfiel. Y acá tenemos una sección que tampoco está en el álbum del año pasado, que es donde nacen las estrellas. Que por lo que vi también son figuritas con holograma. Eso está muy bueno. Y dedican casi tres páginas a esta sección donde nacen las estrellas. Acá tenemos información sobre la aplicación. Y más cosas de la Superliga. Y en total son 452 fotos. Y acá está el servicio de álbum lleno y las redes sociales de Panini. Bueno, el álbum, nada de eso. Muy bueno. Me gustó. Está copado. Vamos con los sobres. La carátula es igual a la del álbum. Por atrás tenemos Fútbol Argentino. Superliga 2019-2020. Con el logo de la Superliga y con el logo de Panini. Tiene el holograma de Panini el sobre. Y bueno, vamos a arrancar que tenemos cinco sobres para abrir. Y ya arrancamos con un escudito. Tenemos el escudo independiente, como les decía. Esto era los escudos con relieve que antes eran con hologramas. Y acá tenemos el primer jugador brillante. Javier Agustino Obando de Boca Juniors. Tenemos a Juan Garro de Huracán. Y las figuritas son así. Tenemos el nombre. La foto del jugador. Tenemos los datos. Cuánto mide. Cuánto pesa. Qué posición juega. Qué número de camiseta usa. La nacionalidad. Dónde nació. Y la fecha de nacimiento. Ahí tenemos a Juan Garro. De Huracán tenemos a Santiago Rosales de Patronato. Y acá tenemos una camiseta. La de Vélez. También lo que hay que destacar es que en esta ocasión Panini pone como las marcas de la camiseta. En este caso se ven los sponsors y eso. Que las camisetas del año pasado no tenían. Así que eso está bueno también. Me olvidé decirles que los sobres están a un precio de 33 pesos. Y el álbum está casi 90 mangos. 90, 100 pesos. Depende de dónde vayan a comprarlo. Tenemos la camiseta de Banfield. Arrancamos con Eugenio Mena de Racing Club. Salazar de San Lorenzo. Mancinelli de Patronato. Y por último Isgaban Gómez de Estudiante de la Plata. También quería avisarles que va a haber simulaciones. Así que ya en la semana vamos a tener Boca San Lorenzo seguramente. Y muchas más. Así que vamos a volver a hacer eso. Y todavía no sé si voy a hacer lo mismo que hice con la Copa América. Que para los que me siguieron en Instagram saben que hice un juego sobre la Copa América. Así que todavía no sé si voy a volver a hacerlo. Pero quizás si todo se da se volverá a hacer. Tenemos a Cuadra de Unión. Y Níguez de Aldo Sibi. Víctor Ayala de Gimnasia de la Plata. Gil Romero de Aldo Sibi. Y por último Gentiletti de Newell's. Vamos con los últimos dos sobres. Nicolás Mazola de Unión. Níguez de Aldo Sibi. Tenemos a Chávez de Independiente. Escobar de Colón. Y Gabriel Auche de Argentino Junior. Me gusta el borde azul de la FIUS. Está muy bueno. Tenemos a Cuadra de Unión. Tenemos a Costa de Patronato. Pinola de River Plate. Sánchez Miño de Independiente. Y por último Barbieri de Rosario Central. Así que amigos si les gustó el video ya saben que hacer. Dejen su like, comenten. No olviden de suscribirse y activar la campanita. Que a veces no avisa cuando llegan los videos. Y recuerden que voy a estar sorteando el álbum de la Liga Argentina. De la Superliga. Con 10 sobres. Y para eso me tienen que seguir en Instagram. Que lo dejé en la descripción. Nos vemos la próxima.